¿Cómo prevenir la tiroiditis de forma natural? La tiroides es un órgano que forma parte del sistema endócrino. Los órganos endócrinos son glándulas que están distribuidas por distintas partes del cuerpo y fabrican diferentes hormonas. Estas hormonas son mensajeros que viajan por la sangre y llegan a los tejidos, donde regulan múltiples funciones. Podríamos decir que la glándula tiroides es una fábrica de hormonas. Mensajeros que viajan por la sangre y les dicen a los otros órganos que tienen que comportarse. ¿Qué debemos hacer? 1. Cuidar el intestino. Toda patología autoinmune se gesta en el intestino, ya que el 70% del sistema inmunitario se halla ahí. Entonces, evitar todo aquello que lo inflama. 2. Asegúrate de los micronutrientes. Es importante garantizarse la obtención de selenio, yodo, vitamina D, como suplemento en forma líquida, magnesio, cobre, entre otros. 3. Equilibra las hormonas. Utiliza métodos anticonceptivos naturales. También trata los síntomas de la menopausia de forma natural. 4. Evita los tóxicos. Hay sustancias químicas con efecto hormonal en los productos de limpieza y cosméticos. Ojo con esto, el aire contaminado y los plásticos. 5. Relájate el descanso, la meditación, las técnicas de relajación y las actividades placenteras, como bailar o pintar, previenen la fatiga suprarrenal y el exceso de hormonas del estrés. 6. Descarta infecciones. Los virus del hepatitis C, Epstein-Barr, HTLV-1, entre otros, pueden afectar o ser el origen de un trastorno autoinmune. Asegúrate que no sufres de estas infecciones. 7. Plantas de aceite de coco. La esencia de sándalo es eficaz para tratar los nódulos que acompañan la inflamación. Aplica unas gotas de aceite sobre la piel del cuello. 8. Elimine y reduce el gluten, la soya y sus derivados, la leche y los lácteos y las coles. Recuerda, está en tus manos tener una mejor salud. Así es, y para tratar este tema nos encontramos con la doctora Paola Gervis. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Vamos a hablar sobre la tiroides. ¿Cómo detectamos? ¿Algo nos indica? ¿Nuestro cuerpo cambia? ¿Qué es lo que sucede para nosotros asistir al médico y obviamente saber que tenemos tiroides? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad la entidad o el trastorno más frecuente que nosotros vemos en la consulta a diario es el problema del hipotiroidismo. Y esto se debe a la deficiencia de la producción de hormonas desde la tiroides. Entonces, ¿cómo sospechar en esta entidad? Bueno, viendo que las hormonas de tiroides son muy importantes para el metabolismo y para la función de otros sistemas, tanto órganos como sistemas hormonales, uno de los síntomas y signos que más refieren los pacientes son la dificultad que tienen, por ejemplo, para bajar de peso, ¿sí? O bien la facilidad para ganarlo. Eso en relación al peso. También hay cambios a nivel externo en lo que es piel y cabello y uñas, como sequedad, fragilidad, caída de cabello o fragilidad de uñas. A nivel cognitivo también pueden notarse cambios como de enlentecimiento, como dificultad, ¿sí? Para procesar las ideas, ¿no? En casos más extremos hasta para poderlas articular. Trastornos del sueño, sobre todo más cansancio, más sueño. Porque hay que recordar que las hormonas tiroideas también nos ayudan a producir energía y calor. Las personas que tienen deficiencia también pueden tender a tener más intolerancia al frío, estar más violentas de lo usual, ¿sí? De lo normal. Como todo va más enlentecido, también se compromete, por ejemplo, el sistema cardiovascular, por ejemplo, notar frecuencias cardíacas más enlentecidas o más disminuidas. El sistema digestivo puede trabajar más lentamente y de esa manera encontramos estreñimiento, problemas en el hábito digestivo que no es habitual, ¿no? La hinchazón también es otro signo, ¿no? Entonces, en realidad es diverso el panorama de síntomas y signos que una persona tiene, sobre todo en el aspecto del hipotiroidismo que es lo más frecuente, ¿no? Perfecto, doctora. Si yo ya voy y me detectan que tengo hipotiroidismo, ¿con un tratamiento puedo llevar una vida normal o siempre van a haber altibajos? Sí, es importante que ante la sospecha vayamos inmediatamente para descartar o diagnosticar a esta entidad y poderla tratar, ¿sí? En teoría, al tratar, nosotros reemplazaríamos esa falta de hormona y mantendríamos nuevamente un equilibrio en nuestro organismo, lo que nos permitiría tener una vida o una calidad de vida bastante normal, ¿no? Y en cuestión de alimentación, ¿qué sería lo más adecuado? Practicar ejercicio, me imagino, pero también, ¿cuál es la alimentación más adecuada? Lo más conveniente es tratar de llevar un equilibrio en los alimentos, sobre todo con predominio de alimentos frescos y preparados y no alimentos que sean enlatados, llenos de colorantes, ¿sí? Entonces, lo importante es el equilibrio. Alimentos, por ejemplo, que provienen de la región de la sierra, más alimentos que provienen de la región de la costa, recordando que son de más contenido de yodo. Y el yodo es uno de los ingredientes esenciales para la elaboración de estas hormonas. Entonces, lo importante es el equilibrio y sobre todo que provenga de alimentos frescos, ¿no? Listo, doctora, muy amable, muchísimas gracias. Ya sabes, muy importante todas las recomendaciones que nos dio la doctora y además, si usted siente algún síntoma tal vez similar a lo que nos comentó, importante acudir al médico. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Ya es momento de un corte comercial. Ya regresamos, con más.